Música Todo, todo, todo se está pidiendo la comida de la joya, plátano, guineo, yautilla, todo, naranja, todo se está pidiendo, entonces lo agarro a él ayer, día domingo, 5 de la tarde, entonces como justifica ahí que no, dígame usted, entonces al gobierno dominicano, a la fiscalía, yo le quiero preguntar, el trabajo de nosotros los campesinos no vale de nada, porque el otro día yo vi un señor vino aquí, le habían robado unos plátanos, entonces viene y a que ponga la querella, yo tengo tres querellas puertas aquí, ahora mismo no las caigo encima, pero tengo tres querellas puertas, Entonces, yo quiero ver si este, si este individuo, vamos a decir caso de este individuo, no sirve de nada. ¿Cómo le llaman a él? Yo creo que Llebre, es de allá, de la comunidad de Lepina. Entonces lo tienen en su sobra, ustedes? En su sobra tienen a uno. ¿Y es lo que le ha llevado? Plátano, guineo, yautilla, naranja, cuacate, todo, todo. ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades? Vamos que metamos mano y que se haga justicia, porque algo tienen que hacer. ¿En esta ocasión qué fue lo que le llevó? En esta ocasión había seis recimos de guineo, más un saco. ¿Se lo llevó? Se lo llevó todo. ¿Dónde fue eso? En la comunidad de La Joya. ¿Para lo roban cuándo, los últimos robos? Bueno, los últimos robos, alrededor de 10 mil pesos, en el último mes para acá, entre naranja y guineo solamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!